bueno mira tengo ahí el generador de honda schumann tengo aquí una bobinita para comprobar lo tengo conectado en el canal 1 entonces fijaros en así no hace nada ahora mirad cuando voy acercándolo una frecuencia armónica esa figura sin esa forma es una frecuencia armónica bueno entonces a ver vamos a soltarlo mirad si lo pongo así veis el pico creo que estaría bien puesto positivo y negativo veis por qué hace eso veis la distorsión esa ah porque cuando estaba en medio en medio vale venga vamos a hacer vamos a hacer una cosa mirad como está así y ahora le voy a dar la vuelta veis ahora sale invertido en negativo y esto en positivo negativo positivo vamos a probar otra cosa ayer vi que con la chunguita había una reda una reacción que cogía y estabilizaba lo que era la la vórtex vamos a probar ahí a ver qué es lo que hace cuando se lo ponga en medio vamos a colocarlo bien ahí más o menos claro es que mi frecuencia también venga vamos a ponerlo a ver si me acerco la mano fijaros eh no hay cambio si acerco la mano no hay cambio cuando lo toco si veis ahora la chunguita eh atento veis que ya hay un cambio sin tocar veis como se veis el cambio que hace ahora lo hago con la mano igual a ver cuando meto la mano es cuando se pone así mirad esta distancia que es donde voy a poner la chunguita veis como ahí hace el cambio a ver vamos a probar una cosa como ha cambiado eh como cuando le pones una mano en realidad eh y aprieta mirad le pongo la chunguita sin apretar es que disminuye mucho más nivela la frecuencia parece veis esos picos que hay ahí los nivela venga eh que iba a hacer cojones que se me ha olvidado eh hostia que iba a hacer colega a ver voy a meter eso vale ya me acuerdo lo que iba a hacer le voy a poner la pirámide encima hostia hay un cambio bien grande puede ser que sea de mover vale vale puede ser que haya sido al mover claro se ha movido esto lo suyo sería así inquieta de una manera que quede quieta y poner la pirámide encima a ver nada mirad no he tocado nada mira cuando la giro así ahora no que es que la había tocado bueno claro es que no sé si se mueve puede ser que sea que se mueva eh vamos a hacer vamos a probar ahora el botoncito este de atrás que tiene el interruptor que se supone que debería de apagarlo pero cuando yo le doy sigue la luz encendía ahora se ha apagado la luz pero sigue ahora vamos a desconectarlo quédate tú ahí muerto claro ya no tiene señal ahora vamos a probar la vórtex con con el con el generador de onda shuma mira lo tengo en la senoidal ahora vamos a ponerla aquí vale y ahora a ver si vale ahora la dejo ahí y le aumento el a ver si se ve bueno le aumento el voltaje vamos a ponerla a tope 24 vortios colega y ahora vamos a a buscar automáticamente porque ahora si la va a pillar del tirón ahí está antes no la había pillado venga ahora fijaros espérate vamos a graduar esto que me he equivocado va por aquí más o menos vale vamos a hacer la prueba ahora con la shunguita espérate hay coño que esto no es a ver también si os fijáis es una onda senoidal fijaros una onda senoidal y fijaros como aparece ahí con la con la vorte mira cuando cuando separo esto veis empieza a perder señal perder señal perder señal por aquí la pilla todavía pilla 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 por aquí por los lados pilla mucho menos por aquí es que ni siquiera pilla ahora vamos a ponerlo invertido a ver bueno es que es lo mismo en realidad si os fijáis la misma señal bueno a ver vamos a ver si lo dejo ahí ahí venga vamos a ver vamos a apuntar más vale ahí vamos a acercarle mira vamos a ponerle a meterle el dedo vale vamos a ponerle la mano mira baja un poco veis ahora la sunguita aumenta un poco vale ahora vamos vamos a probar vamos a probar con una organita bueno vamos a probar con esta bueno baja claro vamos a vamos a cambiar vamos a cambiar la onda vamos a ver vamos a ver venga cambiamos vamos a apagar este vamos a cambiar el tipo de onda invertido ah vale positivo en negativo en positivo negativo media onda en positivo y ahora mira como da la i y ahora en negativo veis está en positivo y está en negativo creciente a ver esto joder media onda positiva pero fijaros la distorsión que sale ahí ahora vamos vamos a coger y voy fijaros en la forma que tiene y ahora vamos a coger esto y lo vamos a poner en lo que es coño el negativo y el positivo mira pues sale igual ¿no? claro es que tengo esto cogido claro tengo esto cogido ahora ahí y ahora debería de salir bien vamos a ver vale ¿veis? ahora sale bien el gesto ahora sale bien o sea que cuando tienes esto conectado pues te crea te distorsiona esa te crea como esa frecuencia armónica creo yo a ver en negativo positivo bueno mira lo he puesto ahí vamos a espérate vamos a cambiar esto vale mira 12 voltios claro la amplitud no lo he aumentado el duty ese y y aquí marca 11,22 o sea vamos a ver el duty es aquí el duty o que esto que era 12 12 ah mira a poner esa cero al poner esa cero se ha puesto en 12 voltios con 11 pues nada hay que ir comprendiendo esto y o o Gracias.